Después de convertirse en la triste protagonista de la semana, Olga Moreno ha dado, nos ha dado, una lección a todos. Primero con una actitud ejemplar, en una posición muy complicada. Lo fácil hubiera sido sentarse en el deluxe o al frente de una revista, cobrar una fortuna y desahogarse bien a gusto. No solo no lo ha hecho, sino que apenas ha dicho una palabra más alta que la otra. De hecho, este fin de semana lloraba asegurando que Antonio David no es mal padre, y esto sin duda debería destrozar tanto al propio Antonio David Flores como a la propia Marta Riesco, por cómo han hecho las cosas. Quizás de saberlo la reportera no hubiera dicho frente a Rocío Flores, que no se siente culpable de nada, y hubiera actuado con el tacto y la humildad de la mujer a la que ahora sustituye, aunque es insustituible. Por primera vez eso sí, Olga Moreno lanza un comunicado sobre su futuro, sobre su vida sin Antonio David, pero no por ello, alejada de sus hijos, los biológicos y los que no. Y es que Olga ha lanzado un mensaje de esperanza señalando ante los medios lo que va a hacer, disfrutar de la vida que es muy corta, y esto es lo que importa, aseguraba, un mensaje de optimismo en un momento sin duda muy complicado, que demuestra la fuerza mental de la que fuese ganadora de supervivientes. Gracias por ver el video.